Hola amigos, aquí les traigo este video. Hace algunos momentos, Vito Lías nos estuvo compartiendo que su hermano Rancés se ha estado aplicando muchísimo en aprender el acordeón. Ya se mira que ya lo maneja súper bien y pues yo creo que apenas empezó esto de que anda aprendiendo Rancés. Ya saben ustedes que a Vito Lías le encanta muchísimo tocar el acordeón, amigos. En cada evento a veces que va pues a él le gusta echarse un palomazo en el acordeón. Pero pues ustedes como la ven ahorita que Rancés ahora es el que anda siguiendo los pasos de Vito Lías. Algo bien el chavalón desde pequeño ya está aprendiendo a tocarlo. También el que nos estuvo compartiendo cómo lo que está haciendo y lo que va a estar haciendo el día de hoy es el conejo Toy. Hoy se va a ir de rutas, se ve que va en su Cherokee y como ha estado lloviendo muchísimo en Culiacán obviamente va a estar aprovechando el agua, el lodo, agarrando cura. Va a estar haciendo por allá y esperen videíto porque va a estar grabando ahí qué es lo que va a estar haciendo. Les voy a dejar esto que nos estuvieron contando, Vito Lías y el conejo Toy. Que rollo plebado, ahorita a las 3 de la tarde voy a poner público un video por mi canal. Ahí para que vayan a verlo, donde hago desmadre hoy en las lluvias. Y se puso bueno el cotorreo. Vayan a ver el video del conejo plebado, aquí voy a dejar el link para que van a ver donde hicimos mares en la sierra, en la Cherokee y en otras acomas. Y el loco Toy también andaba pidiendo mil pesos por policía acá. Y pues ahí está amigos lo que nos estuvo mostrando Vito Lías acerca de su hermano Rancés. Quizás Vito Lías le está enseñando un poco de lo que él sabe en el acordeón. Ya que Vito Lías pues sí, la verdad, lo maneja muy bien, le gusta muchísimo. Y también pues ahora Rancés es el que va a aprender a tocarlo. Pues ya se mira ahí que se está poniendo las pilas. Y pues la verdad yo creo que sí va a aprender, porque desde chiquito pues ya anda ahí tocando el acordeón. Obviamente cuando ya esté grande ya va a poder mucho mejor. ¿Qué opinas al respecto de lo que nos estuvo contando el conejo Toy? Si viene videíto agarrando cura, se fue quizás de ruta con su Cherokee. Los invito a comentar y nos vemos en el próximo video.